Lucas Prato, bueno, me imagino conforme y contento por el resultado. Te pregunto por el trámite, ¿estás conforme? Sí, creo que hicimos unos primeros 30 minutos, como tenemos que jugar casi todo el partido, pero bueno, son bandos fechas, es difícil ser regulares de entrada. Gracias a Dios ganamos un partido muy difícil contra un rival que le ganó a uno de los que peleó el campeonato el torneo pasado, como fue estudiante. Entonces, creo que hoy fuimos justo ganadores, tenemos que ajustar un poco el tema a la pelota parada, que de la única manera que nos llegaron a complicar fue por eso. Sí, bueno, después de eso creo que fuimos superiores, creamos muchas más situaciones de gol que ellos y fuimos justo ganadores. Lucas, ¿por momentos le costó mantener la posición de la pelota? Sí, ellos adelantaron después el gol y el segundo tiempo nos costó un poquito, pero cada vez que pasábamos a línea de medio campo era casi jugada de gol y si hubiésemos estado un poquito más finos era una amplia ventaja. ¿Cómo te sienta esta posición en la que estás jugando? Bien, con Mauro era un poquito más o menos igual, que pasa que a veces cambiábamos los roles, pero bueno, con el flaco que es más de área y Milton también, igualmente él cuando entra a Milton a veces se tira atrás, pero me sienta muy cómodo y me gusta porque tengo más contacto con la pelota. Felicitaciones por ser la figura del partido y por el triunfo. Bueno, muchas gracias. De los mejores delanteros que tiene el fútbol argentino, el cotizado Prato. Señores, el autor del primer tanto de Vélez, el segundo fue de Marconi...